¡Suscríbete al canal! Y una vacuna que sea bacana y buena Y lo mismo que te la dan son los autores del problema Y no, no he perdido el norte ni un pelo de tonto Ya lo dijo el tote, que los virus los fabrica Norton Crearte un problema pa' vender la solución Vieja estrategia de control ¿Tú crees que es con buena intención? Piensa lo que quieras, esto se escapa de la lógica O todo es natural o esto es un arma biológica Mucha fuerza para todos los del hospital Solo el tiempo resolverá toda esta gran incógnita ¿O no? Y quizá nunca lo sepamos Medios informan a medias Todo está guionizado con el miedo ya sembrado Y mientras mueren los ancianos Trágate toda esta mierda Y luego lava bien tus manos No vayas a contagiar Aunque si os morís mejor Más fácil de controlar Las películas y series revelaban la verdad Y yo vivo en una ficción a la que llaman realidad Y esta película es muy mala Está muy bien montada Pero solo gente disfrazada Tú formas parte de ella y ni lo sabes Camarada Mejor cuestionarse todo antes de creerse nada Y yo lo único que sé Es que en esta humanidad aún no he perdido la fe Porque aún queda gente buena y somos mucho más lo que Empezamos a despertar para ayudarnos y crecer Que el cambio es algo inevitable Que el mundo nunca más volverá a verse como antes Que esto es algo histórico Y para esta nueva era espero que triunfe el amor Porque es lo único que nos queda One love pa' la tierra entera Línea brava, loco Chí